Música 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 Aquí es bonito, aquí se viene una agüita bien clarita Clarita, aquí es una quebrada Música Música Tejimos una quebrada Se le desamarraron Los zapatos usted Así los andaba Permite, yo no me quiero ir, ¿no? Vamos, ¿no? ¿A la quebrada o qué? Sí Eso, así te ayudamos Música 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 que yo no me quedare sola sin mas al de blanco tambien aqui aqui voy a encontrar ah 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 y esta del caramelo porque es un gran mamon ah un gran ah 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 no crean no crean todo lo que la gente dice a veces no es cierto asi que gracias por acompañarnos aqui en esta aventura caminando quien quiere venir aqui el salvador y quiere venir con nosotros vengan preparados traiganse buen equipaje porque se raya uno las patas miren aqui ya me raye y ando con zapatos ando uno asi miren si la susy les esta contando algun chandrecillo por ahi maña vieja que tiene ella quiere decir que yo cuento chismos pero no vale nada de eso vamonos venganse lo compañen sigan me cuento un secreto la vez que ustedes llegaron a la casa ahi esta el palacito pa ahi entonces yo los pitos los tenia vigiados de sevilla no me van a querer que un dia despues de que ustedes llegaron y los cortaron y yo ni cuenta me di el dia siguiente yo hasta fui a comprar los huevos porque va a ser pitos tortas de huevos con pitos ah pues si pero a mi no me vieron los huevos allí quedaron huevos ah por eso pero yo fui a comprar todavía mas y mire y lo mas chistoso que yo andaba a gondola y le digo a la lupita va a traer unos huevos y le trae unos huevos y le trae unos huevos y va a traer unos huevos y va a traer unos huevos muestrales el pozo aquí es donde veniamos a traer agua a nosotros cuando vivian este era el pozo donde nosotros solo para abajo no le viene el telefono ese es el pozo donde nosotros veniamos a traer el agua para tomar cuando vivianos en estos lugares y aqui sacabamos agua para entrer ahora en el arco para bañar, para tomar, para oficio pero antes estaba bien alto y hoy porque se van a ser rellenados no, lo han cortado y le han estado dentro ah cuidado que hace pozos no se van a despertar se van a ir este cerco es seguridad es como lo que pone la seguridad no pasar de ahí es en serio es en serio cuantas barras tendras usted tenia no se si veintiocho ya le dice denme que yo me quiero desemblar los dientes dios denme un pezito a mi si yo tengo buen ejercicio hay un pozo ahí y mostrarle ahí a yami creo que va a ver este video quitamos donde ella dijo que viniéramos a mostrar la posición de calina saldrón y ella lo venia a disfrutar cuando estaba chiquita y ahí se bañaba dios bendito creo que la piedra ya no esta hasta mareado no hay ni si si bueno dios hasta la presión se me bajo dijo la ciencia ah si Cesar esta traumado que vio Cesar nos echamos los pancitos un pozo como de 40 mil metros y siente que se va desgranando para abajo y para y van a salir un par de animales allá del inframundo nos van a atacar a todos personas del mas allá y seguimos ya son las 11 de la mañana y nosotros venimos caminando desde las 7 de la mañana verdad Susi pero así me gusta salir a caminar a mi porque hemos andado comiendo de todo caminando orreando platicando cayendonos levantándonos el pelo como que es el de espinándonos como que las hurracas se lo han levantado no me he bañado y no pienso bañar huela y despues de la gran caminada ir a hacer el oficio en la casa ah ya sin ganas eso es lo mas peor pero tienes que ir a hacerlo uno porque quien lo va a hacer el oficio esta esperándonos ahí en la casa pero ahorita hay que pensar en el oficio ahorita hay que pensar en lo que andamos que andamos aquí divertiándonos con la gente eso si miren decirles mi gente chula hermosa bella guapa como siempre les digo verdad porque yo se que no me miran ni un feo de youtube todos son bien hermosos chulos lindos que se mueran los feos que queden todos los bonitos yo por eso le doy youtube porque soy de las personas guapas no pues claro si nosotros no tenemos feyura solo guapura así es de que hasta se me olvido lo que les iba a decir este que les iba a decir yo no sé yo no leo su mente les iba a decir de que pues yo he dejado que todo lo que hacer de nuestra casa dejé una yuca en el juego que creo que la voy a llegar a hallar hecha como que fuera este de aquel la cosa que se deshace para pegar papeles este ingrudo no sé como le llaman ajá pero pues este ahí la voy a hallar la voy a ya algo quemada pero bien aquí andamos verdad este decirles ya se me vino a la mente que les iba a decir a ver decirles de que aunque nos pague youtube a un centavo el video que los pague a 10 dólares el video nosotros andamos al 100% diversión siempre pasándola bien la verdad la pasamos bien fíjense que cuando uno no viene los hemos hecho amigos con los que no éramos amigos si porque yo la verdad alguna gente o sea de hola salud y así nos hemos ido conociendo que le gusta que no le gusta si es enojado si es contento ahí nos conocemos los todos las mañitas y creo de que eso nadie nos los quita verdad de como la pasamos de divertidos al igual a conocer muchas personas ayer en youtube muchas personas lindas lindas he hecho muchísimos amigos ahí youtube ahí por youtube que me escriban ahí al whatsapp que dan facebook y así que gracias gracias por su amistad gracias porque por medio de youtube los conocí así que es un gusto verlos conocidos nos encanta que nos escriban verdad que nos saluden un mensajito ahí hola que tal como les dio los estados de whatsapp verdad ah no pues si ahí que ponen estaditos que dan risa algo así medio serio que están tristes que están felices no por eso nos damos cuenta de todito todito ahí lo que está pasando y ellos también de nosotros así es nos ven acá y ya en la casa a veces ya nos tomamos otra fotito la publicamos ahí y ya la gente ahí nos ve como realmente somos si o que hacemos quieren ver que hacemos durante no estamos grabando híjole hacemos muchas cosas vean los estados de whatsapp digo ahí dicen estoy triste estoy apachurrado estoy feliz si y eso verdad nada pues ahí está vamos a irle a dar una pequeña ¿qué? entrevista ahí verdad a todos como les ha parecido esta caminata para mí me ha parecido divertido bien bonito teníamos días de no salir pues ya me hacía falta venir a este lugar donde pasamos mucho tiempo aquí de cipotes veníamos aquí a traer agua a este pozo a bañarlos pues y nos sentimos yo me siento feliz emocionado de andar aquí en esta caminata así es y rápidamente Sasarín por donde cree que anda la verdad yo ya me desorienté aquí donde anda pero que anda en el salvador creo que todavía anda en el salvador no andamos en linderos de guatemala con honduras ay como anda así te queda rápidamente la guarli ahí la guarli la carli ajá carli saludos la guarlita esa es la guarlita no 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 no